Hola, mi nombre es Alejandro Zamora, soy miembro fundador junto a Brian Delgado, Jorge Zapata y Alex Araya Lobo de la empresa costarricense Neural Coders. Nuestra idea de emprender nace en el 2019 en donde nos dimos a la tarea de promover en nuestras redes sociales temas de índole tecnológico con el fin de afianzar una marca y aumentar nuestra visibilidad, la cual se vio reflejada mediante la aparición de varios de nuestros miembros en programas televisivos, periódicos y otros medios de comunicación en el país. Durante ese mismo periodo logramos ayudar a múltiples empresas y personas que habían sido víctimas de ciberataques y estafas cibernéticas. Con ideas más sólidas y objetivos concretos, en el 2021 Neural Coders se formaliza como una empresa de carácter tecnológico, enfocada en proporcionar servicios de consultoría, en analítica de datos y ciberseguridad. Esto de la mano con el diseño y construcción de arquitecturas de software que promuevan la transformación digital de las empresas clientes. Durante nuestro primer año en el mercado aportamos nuestras soluciones a diferentes sectores empresariales, tales como el sector educativo, banca y finanzas y recientemente al sector salud, con un proyecto denominado Patent Journey. Dicho proyecto nos permitió ser ganadores de la competencia nacional de innovación 2021 y de la competencia regional de negocios 2021, organizada y patrocinada por Yo Emprendedor y la farmacéutica multinacional Roche, esto con más de 530 emprendimientos participantes a nivel regional. Actualmente también estamos generando impacto en el sector público costarricense por medio de la digitalización de plataformas que faciliten los trámites de los ciudadanos y promuevan la trazabilidad y transparencia de los procesos dentro de los municipios. Esto gracias a GovTech Bootcamp Costa Rica y a la Organización de los Estados Americanos, OEA, que nos otorgó un financiamiento no reembolsable para la ejecución del proyecto y nos permitió ponerlo en marcha en una municipalidad del país. Consideramos que nuestro primer año en el mercado ha sido exitoso, con una facturación de $44,750 dólares. Sin embargo, esto es solo el comienzo, ya que queremos seguir impactando al mercado público y privado con soluciones innovadoras, escalar nuestras soluciones en el sector salud, ya validadas por empresas multinacionales como Roche, y formar alianzas estratégicas que permitan llevar a cabo nuestro impacto a nivel internacional. Finalmente, es importante para nosotros comentar que nos encontramos en las etapas finales del desarrollo del software especializado en ciberseguridad y ciberinteligencia que busca democratizar la seguridad de la información, permitiendo a empresas pequeñas, medianas y grandes gestionar la seguridad y protección de los datos e información. Se trata de una plataforma web con múltiples herramientas y con precios ajustados a las capacidades de las empresas. Muchas gracias.